Nindirí realizó el lanzamiento de la cruzada de reforestación en el departamento de Masaya. Para el caso de Masaya, nosotros tenemos un total de 948.889 plantas que se han producido hasta ahora. Y en el caso de Managua, 677.600 para un total de 926.489 plantas entre Managua y Masaya. O sea, este es el distrito 6. Eso es lo que ha producido. Eso en plantas maderables y frutales. En el caso de marangos, que también estamos contribuyendo, estamos produciendo plantas para el programa de marangos a nivel nacional. En el caso del marango, tenemos en Managua 126.500 plantas de marango producidas allá. Y en Masaya, 40.000 para un total de 166.500 plantas de marango. Esto tenemos una coordinación estrecha con el MEFCA. Somos ciudadanos de la tierra, de la casa grande que es la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente. Es cuidar y respetar el medio ambiente. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a perder ese equilibrio y va a pasar lo que está pasando ahorita con el cambio climático. Nicaragua y los nicaragüenses estamos comprometidos día a día con cuidar nuestra naturaleza. Con el protagonismo de la juventud, se espera cumplir esta misión de preservar y cuidar nuestra madre tierra. Nosotros como juventud estamos trabajando en lo que es en todo el departamento, en la reforestación. O sea, ya como hoy, 18 de junio, estamos arrancando con el plan de reforestación en todo el departamento. Tenemos como metas lo que son 5.000 plantas. Y en la movilización de jóvenes, hoy estamos movilizando como redondeando a 1.000 jóvenes en el departamento de Masaya. La juventud sandinista de Niquinomo estamos reafirmando ese compromiso y estamos asumiendo todas estas responsabilidades. Que sabemos que esta responsabilidad es una responsabilidad compartida entre todos. Que cuidemos y que amemos nuestra madre tierra. Nuestras metas, sembrar la mayor cantidad de árboles posible en los municipios. Tanto dentro de nuestras reservas naturales como es la Laguna de Apoyo, la Laguna de Masaya y otros humedales de Tisma. Tantos lugares hermosos que tenemos en nuestros municipios, en nuestros departamentos que tenemos que cuidar y evitar que se destruyan. De esta manera se realiza el lanzamiento de la jornada de reforestación donde estos jóvenes asumen el compromiso de arbolizar cada municipio de los 9 que conforma este departamento de Masaya. Con imágenes de Harold Esquivel, Octavio Chamorro, Noticiero 6.